Hoy voy a tratar de contarles un poco algunas de las cosas que nosotros vemos en este tema de la transformación digital. Creo que el interés que veo acá en la sala no es distinto del que veo en un montón de lugares donde más y más compañías están como diciendo qué es lo que está pasando. Así que voy a tratar de contarles eso y en algún momento voy a ilustrar con algunas cositas que tengo para mostrar. Voy a comenzar con una anécdota. Es bastante frecuente que ahora tengamos que hablar en diferentes tipos de industrias que enfrentan un gran desafío. Y así me pasó hace un tiempito cuando me habían invitado a hablar a un congreso de fintech. Yo venía, me acuerdo, de Colombia y se acercaba el verano y tenía que pensar, digo, mañana tengo que dar una charla, tengo que preparar mi presentación, qué es lo que voy a hacer. Viniendo de Colombia hacia Lima, donde tenía una escala, empecé a acumular un montón de PowerPoints y de slides. Y iba por el slide número 40 más o menos, cuando me bajo en esa escala y hablo primero con mi mujer, le digo, mira, necesitamos alquilar algún lugar donde ir. Y dice, mira, a mí me gustan lugares chiquititos. Dice, a mí me gustaría en algún momento, cuando yo no trabaje más, mi sueño es ir a un lugar, que te lo voy a escribir así. En ese lugar hay un café. En ese café yo voy a entrar. Y cuando entre, me van a decir, Alita, ¿lo de ayer? Algo tan simple, tan humano, tan básico. Ahora comparemos eso con lo que me pasaba a mí cuando yo iba saliendo del avión y en la manga veía publicidades de uno de mis bancos. No voy a dar muchas pistas, pero... Claramente ellos hablaban mucho sobre el futuro y cuando llegué al final de la manga, me di cuenta que ellos sabían, pensé, estos tipos saben más del futuro que de mi presente. Porque realmente no tienen ni idea de lo que me pasa en mi vida. Entonces, una y otra vez nos enfrentamos ante eso. Y decidí, al volver al avión, digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a simplificar esta presentación. Borré todos mis slides y presenté una sola foto. Fue una cosa, una movida audaz para lo que normalmente hago. Y en esa foto yo mostraba una situación en la cual estaba tratando de pedir un Uber en Nueva York y me encontré que estaba con el Uber, pero enfrente tenía un taxi amarillo, con la puerta abierta. Pero de alguna manera yo pivoteaba hacia esta experiencia que me parecía fantástica. Y una de las cosas que cuando uno empieza a desgranar qué era lo que sucedía, por qué yo iba hacia Uber y no iba hacia un incumbente como es el taxi amarillo, me di cuenta que ellos de alguna manera se hacían eco de muchas de estas sensaciones que yo como humano tenía, de estas aspiraciones que tenía, como le pasaba a mi mujer. De hecho, cuando yo lo pido, me empiezo a encontrar con que ya no tengo más ansiedad. Yo sé que va a llegar en tantos minutos. O sea que no tengo que andar llamando a nadie. Cuando llego, tengo un sentido de familiaridad. Me encuentro con una persona que conoce mi nombre. Yo conozco el suyo, conozco su patente, conozco el auto. Ni que hablar cuando me bajo y de repente no tengo ni que sacar la tarjeta de crédito. Parece un cambio increíble. ¿Quién hubiera dicho que sacar una tarjeta de crédito y pasarla hubiese sido semejante fricción para que yo trate de pivotear hacia una relación en la cual parece que cuando me bajo del auto no estoy pagando? Ahora, cada vez más, sea en el caso de Uber o en cualquier otra industria, nos encontramos con compañías de dos estilos. Yo me gustaría mostrarlas. Me lo imagino como que tenemos dos compañías al lado de un gran cañón que los separa. A un costado de este cañón están las compañías que fueron pensadas antes de la invención de la web. El año pasado celebramos 20 años de la aparición de la web de manera comercial. Y yo digo, si hubiese pensado un negocio tal vez de retail hace 25 años, hubiese tal vez creado un Walmart, un gran supermercado, ¿no? Ahora, si me voy del otro lado de este cañón y armo una empresa 15 años más tarde, hace 15 años nomás, hago la decisión de hacer un Amazon, un mercado libre. Una vez más, cada vez nos encontramos con este cambio y hoy nos encontramos con que los que están de este lado incluso empiezan a desafiar otras industrias. Esta semana me encontraba con Marcos Galperín de Mercado Libre charlando con el dueño de un banco local y ahora también se encuentran enfrentados. Es como que estos tipos que tienen tecnología empiezan a creerse capaces de hacer cualquier cosa. Lo que creo que está sucediendo es que hace un tiempo le hemos puesto la tecnología en las manos de nuestros consumidores. Y estos consumidores empiezan a desarrollar un montón de expectativas y de ambiciones y de poderes que de alguna manera son similares. En los 70, cuando yo era chico, tal vez hubiesen sido dignas del hombre nuclear, ¿no? O sea, hoy podemos saber cómo están nuestros amigos que nos vemos hace 30 años y que están a 3.000 kilómetros de distancia. Sabemos que están celebrando su cumpleaños. Vamos a entrar a un restaurante y sabemos que ese restaurante es bueno. A pesar de que nunca entramos ahí, sabemos a qué hora vamos a llegar a un lugar o si estamos demorados por el tránsito, digamos. Todo este tipo de cosas no son naturales. O sea, hace menos de 10 años comenzamos con esto. Esta semana vamos a cumplir 10 años de la invención del iPhone. El iPhone significó por primera vez en el mundo la primera plataforma decente donde podíamos aplicar, desarrollar móvilmente. Y eso abrió un universo de oportunidades. Ahora, si empezamos a ver, en el año 2010, los amigos de McKinsey acuñan el término Big Data. No fue hasta el año 2011, en el cual se comienza a hablar de gamification como una tendencia. El año 2013 fue marcado por... Fue el año del IoT, de la Internet de las Cosas. Diría que el año 2015 y 2016 empieza a haber una ebullición con respecto a la inteligencia artificial, que por primera vez y después de un largo invierno empieza a verse como posible, no solamente como posible, sino como una gran realidad. Y esto, de alguna manera, presenta un gran desafío para todas las compañías. Primero, porque ha habido una evolución y no hemos sido capaces de avanzar en esta ola de la manera que lo deberíamos haber hecho. Estos consumidores, de alguna manera, que no solamente tienen poderes, sino que no es solamente que utilizan la tecnología. La tecnología hace quienes ellos son. Todos nosotros, y yo los mantengo acá durante un buen rato entretenidos, se van a encontrar con que van a sentir en cada célula de su cuerpo que tienen que ir a chequear el WhatsApp. Porque hay algo importante. De alguna manera, todos nosotros estamos cruzados por un montón de preocupaciones, de mensajes, nos está vibrando el bolsillo. Y de alguna manera empezamos a generar ciertas ansiedades que de alguna manera indican que nos hemos fundido con la tecnología. Hoy todavía la interfaz no es perfecta, pero cada vez lo va a hacer más. Entonces, me gustaría hoy invitarlos a pensar en la transformación de luz de una manera mucho más profunda. Y entendamos que la tecnología, que en algún momento, cuando yo estudiaba en Tandil con Aníbal, era una herramienta de productividad individual, en los 90 se convierte en una herramienta de productividad empresarial a través de la aparición de las redes. A finales de los 90 empieza a ser una herramienta de comunicación con la aparición del email y de acceso a la información con la web. En los años 2000 llega a los bolsillos de los consumidores y de repente empieza a cambiar, se convierte en la herramienta humanística más fenomenal que el mundo haya conocido. Y hoy empezamos a tener ya sistemas inteligentes que empiezan a cambiar muchísimo lo que hacemos. Hay una evolución tremenda en esto y al mismo tiempo nosotros seguimos pensando que en nuestras organizaciones el IT es mayormente cara adentro. empezamos a ver que optimiza procesos, que tal vez tenga que hacer algún, tenga que mover mi negocio a canales digitales. Normalmente lo hago porque todo el resto ya lo hizo y tenemos que empezar a ver un poco más adelante para poder volver a subirnos a esta ola. Hace poco el CEO de Volkswagen dijo vamos a hacer a través de una nueva línea de montaje vamos a hacer un leapfrog, vamos a saltar y vamos a avanzar y nos vamos a poner al día con todo en la producción de autos eléctricos para poder llegar a lo que hizo Tesla y ponernos al día. Al mismo tiempo Elon Musk, fundador de Tesla, dice nosotros no hacemos autos eléctricos. Hacemos computadoras sobre ruedas y esas computadoras se convierten en cada vez mejor a medida que le vamos bajando software. Al mismo tiempo yo tengo un auto que compré hace algunos años, no tiene ni bluetooth, nunca tuve un update de software. Hay dos modelos completamente distintos y cuando uno empieza a mirarlo en perspectiva empieza a darse cuenta que uno no tiene chance de mantenerse al día. Y entonces el resultado es que muchas compañías están gritando necesito reinventarme, ya no es necesito talento barato como fue en algún momento la tendencia del off-shoring hace 17 años, en el 2000, no fue necesito talento simplemente porque no lo consigo como pasaba en el 2007, no fue necesito ayudarme a innovar como empezó a pasar en el 2012, sino que hoy es directamente necesito reinventarme. Ahora, una de las cosas más interesantes de esto es que todo el mundo habla de la transformación digital y yo, siendo un tipo de tecnología, quiero decirles una cosa que me doy cuenta y es que esta transformación digital no es tal. La transformación digital es en realidad una transformación humana y social de la organización para poder hacer frente a los desafíos que tiene enfrente. ¿Y cómo les voy a demostrar esto? Los mismos ingenieros que trabajan para un banco que no puede reinventarse, dejan ese banco y se van a trabajar para un Google y ahí florecen. Hay aspectos organizacionales, de visión, de uso de la tecnología, de un montón de cosas que hacen que estas organizaciones estén preparadas para funcionar de otra manera. Es una transformación súper profunda. Es una transformación primeramente cultural. Donde en vez de estar pensando en organizaciones del siglo XX con estructuras de management jerárquicas, donde unos pocos solamente pueden tener ideas y todo el resto de la cadena está ahí para asegurar que las ideas que alguien pensó en el boardroom se ejecuten ahí abajo. Tenemos que mover a estructuras muchísimo más conectadas, mucho más en red, mucho más apalancadas en tecnología, que sean muchísimo más capaces de reinventarse. Estamos plagados de problemas humanos que previenen que nuestras compañías crezcan lo suficiente. Ayer a la noche estaba hablando con una persona que dice, mirá, me tuve que ir de mi organización porque yo tenía grandes ideas, pero no se las podía contar al tipo que toma la decisión porque en el medio tenía un gerente que me decía, si vos me mostrás esta idea, yo quedo como un idiota. Hace poco también tuve una charla con un cliente que le decíamos, mirá, vamos a empezar a ejecutar ágilmente. Esto significa no saber muy bien qué vamos a hacer. Pero él dice, mirá, yo a través de un proceso de RFP tengo que comparar tres proveedores, tiene que ser así. Entonces, de repente, toda la burocracia se convierte en un gran factor para detener el cambio. Hace un tiempo, la gente de BSG hizo un estudio y le preguntó a los CEOs de un montón de compañías americanas cuáles eran sus prioridades. Y los CEOs identificaban la necesidad de innovar como la prioridad número uno, pero al mismo tiempo identificaban dos grandes factores que les impedían el cambio. El primero de ellos era la versión al riesgo. O sea, una y otra vez, la gente en una compañía está así. Y es por una limitación humana. Sabemos, tenemos un objetivo, nuestro objetivo es llegar a nuestra venta, nuestro objetivo es llegar a nuestra cuota, nuestro margen, y estamos así. Y seguimos haciendo las cosas como tienen que pasar, como no nos van a echar. Hay aversión al riesgo. El otro tema es la imposibilidad de ejecutar rápidamente ideas de una manera en la cual uno puede hacerlo. Díganme, ¿cómo puede ser que una gran compañía que ha generado un montón de fortalezas durante décadas, ahora tenga que expulsar a su gente, a unos startups, porque ahí sí creen que el cambio todavía es posible? No tiene sentido haber acumulado todas estas ventajas para que en realidad se conviertan en una desventaja. sin duda, no es solamente un cambio cultural, es además un cambio metodológico, lo que contaba Blas recién, el foco obsesivo en el cliente y en deleitarlo. Pero también un foco en ser extremadamente frugal a la hora de generar experimentos sobre los cuales uno pueda iterar y entender si lo que estamos haciendo tiene algún tipo de sentido. Tiene además, es una gran revolución en términos de talento. O sea, fíjense que todas estas revoluciones que yo les dije, el Big Data, Gamification, Social, IoT, que todos nosotros, súper educados, creemos que ya, de alguna manera, sentimos que hemos vivido siempre con eso, no fue así. Y el gran desafío es que nuestras organizaciones hoy mayormente tienen capacidades para hacer el negocio que es nuestro core business, pero no tienen todas estas capacidades emergentes, tecnologías emergentes que se conjugan para deleitar a un usuario. Por lo tanto, el gran desafío es empezar a generar partnerships, el empezar a entrenar a nuestra fuerza de trabajo, el empezar a hacer que continuamente lo estén aprendiendo. Y por supuesto también, ahí sí les voy a dar la mano, es una transformación tecnológica. O sea, cuando nuestras inversiones en tecnología se han hecho a lo largo de décadas, el resultado es que todos tenemos un espagueti de tecnología en nuestras casas, digamos, que realmente desordenan todo y que no nos imposibilitan cambiar rápidamente. Entonces, el uso de ciertas prácticas de tecnología son fundamentales, técnicas de ingeniería son fundamentales para poder hacer este cambio. Ahora, yo quería contarles dos grandes cosas que por ahí nos pasan. ¿Cómo nos vemos nosotros siendo fundador de una compañía que fue creada después de la invención de la web de alguna manera nativa digital? me gustaría contarles algunas de las cosas de cómo vemos esto y compartirles algunos pequeños videos. El primero tiene que ver con, y todo tiene que ver con una visión. O sea, nosotros no creemos que nuestro negocio de ser transformarse digitalmente muchos asumen que es poner tecnología en las manos de nuestros consumidores. y yo creo que no. Creo que transformarse para este mundo digital es generar con la tecnología un vínculo continuo con el consumidor a través del cual deleitarlo y a través del cual si yo logro hacer eso voy a generar cierta gravedad social hacia mi marca y voy a hacer que ese cliente me quiera a mí más que a otros. Pero además el negocio no es solamente desarrollar tecnología eso es bastante poco integral en mi visión. Nosotros creemos que la tecnología así como nos hace mejores individuos y cambia a quienes somos también tiene que cambiar las organizaciones que somos permitiéndonos ser cada vez mejores. Entonces hace una de las cosas que les quería mostrar hace un tiempo ya éramos cinco años en la historia de Globant ya habíamos crecido bastante y la noche del quinto aniversario se me ocurre pensar dije yo tengo un problema yo sé que esta compañía está creciendo mucho sé que no voy a conocer a toda mi gente y no voy a poder estar donde toda mi gente esté. Entonces esa noche escribí una serie de valores que eran como los ingredientes de una salsa secreta de una compañía que funcionaba y yo necesito escalar y necesito que mi gente entienda cómo funciona esto. Al día siguiente diseñamos un experimento que fue poner en las manos de cada empleado la posibilidad de reconocer a otro que veían que hacía una acción en relación con esto y empezamos a darles entonces empoderamiento o sea es parte del cambio cultural empoderamiento para reconocer a otros por primera vez tipos que solamente controlaban el mouse ahora podían reconocer a otros y podían convertirse en guardianes de de esa cultura ¿podés darme video ahí? voy a sacar acá esencialmente lo que empezamos a hacer fue darles empoderamiento a nuestra gente al mismo tiempo empezamos a visualizar por primera vez cosas que sucedían dentro de nuestra compañía que en otros lugares no pasaban por ejemplo empezamos a ver las conexiones empezamos a detectar quién era importante dentro de la organización y quién no empezamos a detectar quién estaba en riesgo de irse dentro de la compañía empezamos a predecir cómo iba a ser la evaluación de performance de cada una de nuestras personas antes de que eso sucediera después empezamos a darnos cuenta el grado de interacción que existía dentro de las diferentes áreas y dentro de las oficinas hoy ya somos 6.000 empleados en 40 oficinas en 14 países creciendo con ese ritmo en tan solo 14 años nos obligaba a pensar che estamos haciendo cosas que estamos estamos realmente bien integrados y el grado de interacción social que existía nos empezaba a mostrar el grado de interacción que teníamos y dónde teníamos que trabajar este tipo de tecnología también nos permitió empezar a generar desarrollamos tecnología para saber cómo colaborar fíjense que nuestras organizaciones en general tienen estructuras en silos que hacen que no sepamos qué está haciendo el tipo que está al lado y eso es un gran desafío cómo sabemos quién va a ser la persona que nos va a ayudar en el próximo proyecto por ejemplo hoy inteligencia artificial conectada a los navegadores y a los entornos de desarrollo de nuestros desarrolladores nos permiten saber generar evidencia sobre cuáles son las áreas en las cuales yo soy experto y saber que si Aníbal está buscando una resolución de un problema le dice che habla con Givers porque este es el tipo que más sabe dentro de tu organización y lo tenés a dos metros pero vos no sabías o está trabajando en lo mismo esa es una forma en la cual la tecnología nos puede hacer mejor como organizaciones el segundo gran cambio dentro de la organización es que uno piensa muchos otros piensan que la transformación digital es acerca de ser más ágil y entonces empiezan a utilizar la primera tentación es agarremos un libro de agilidad y utilicémoslo como lo hace como lo hace una startup total de última queremos ser como una startup a ver permíteme ahora luego ehm ¿Está mandando algo? Bueno, ahí le... A ver. Bueno, pesadilla. No hay problema. Le dejamoslo después luego. Otro de los... Entonces, de los cambios que se vienen es este tema de la agilidad. Muchos dicen, che, si yo agarro este libro de agilidad, voy a poder cambiar. O déjenme decirles que la mayoría de las compañías que hoy buscan reinventarse no son startups. Tienen que mostrar resultados cada trimestre. Tienen que, en general, muchísimas más iniciativas que una startup que tiene un solo proyecto. Esto requiere una evolución de las metodologías ágiles al punto en que uno adquiera determinadas métricas y formas de resolver temas que la agilidad no ha pensado. Esto es algo que nosotros hemos visto trabajando con uno de nuestros clientes. Es un gran... Es el parque de diversiones más grande del mundo y donde tenemos un montón de iniciativas corriendo al mismo tiempo. Y esto requiere un cambio radical en cómo uno maneja esa complejidad. Ahora, lo más interesante es que nosotros no vemos a la agilidad como simplemente algo que tengamos que hacer con nuestros clientes. Es algo que además tenemos que ser ágiles nosotros mismos. Por eso, hemos movido a lo largo del tiempo de un modelo extremadamente jerárquico. Rápidamente dijimos, esto no va a funcionar. Nos fuimos a un modelo matricial donde yo manejaba tecnología, otro manejaba operaciones. La verdad es que rara vez nos encontramos para charlar y ahora movimos recientemente a equipos. Es lo único que tenemos. Todo el management de la compañía conforma equipos. Quiere decir que ya nos fuimos de estas definiciones de trabajo donde decís, mirá, en mi job description está el hacer esto, esto y el otro. Las compañías trabajan con contratos que nunca se cumplen y en las grietas, entre esos job description de uno y del otro, empiezan a aparecer muchas de las razones por las cuales no nos logramos satisfacer a nuestros clientes. Así que uno de esos cambios fue agilidad en todos lados. Rompimos con todo. Hoy tenemos un equipo de management que maneja en el día a día. Tenemos primero, cada equipo dentro de Globant, hoy estamos ejecutando alrededor de 500 proyectos al mismo tiempo. Cada equipo tiene un sentido muy fuerte de cuál es su propósito. Es como un equipo de fútbol. Decimos, muchachos, ustedes tienen que entender que acá no vienen a programar en Java, en .NET, en lo que sea. Ustedes vienen acá a hacer realidad un propósito. Averigüen cuál es ese propósito y conéctense con el objetivo del cliente. Otra de las cosas que les pedimos es que definan una identidad de equipo. Lo cual lo hace muy fuerte. Es como ser un equipo de fútbol. Tienen su propia camiseta. Definan cuáles son sus métricas e incluso les decimos de una manera bastante lúdica cómo organizarse. Por ejemplo, tienen roles donde uno es el emprendedor del equipo y dice yo soy el que va guiando el producto hacia lo que tiene que ser. Otro es el profesor. Es el que pone a todos a la par en términos de conocimiento. Otra es la que cuenta, la contadora, que maneja todas las métricas del equipo. Y de alguna manera nos aseguramos que el equipo esté bien formado. La agilidad realmente funciona a nivel de management. También generamos equipos. Entonces, tecnología, operaciones, ventas, incluso recursos humanos, hoy forman parte de un equipo de management que se junta con todos los equipos. En realidad tenemos equipos en cada cuenta también. Y luego esas cuentas reportan a este equipo de management que se llama el DryPod, que es un equipo multidisciplinario de management. También al nivel más alto de la compañía tenemos equipos. Un equipo de estrategia, donde estábamos con Martín, mi socio, con Willy, nuestro chief strategy officer, estoy yo, hay otros más, que estamos mirando más en el largo plazo. Me parece que estas dos definiciones de alguna manera recursiva son muy profundas. No solamente hacemos tecnología, la tecnología nos hace a nosotros. No solamente desarrollamos ágilmente, la agilidad hace quienes somos. Ahora hay algunas cosas que en el proceso he aprendido y me gustaría compartir con ustedes trabajando con tantas compañías. El primero de esas cosas es que mucha de la tentación que tienen las grandes compañías a la hora de transformarse es comenzar pensando. Yo lo llamo, esas compañías digo que están en Fantasyland. Viven en un PowerPoint. Déjenme decirles que aquellas compañías que admiramos, los Google de este mundo, no se dedican a hacer grandes PowerPoints. Ejecutan. Están en la tierra del Just Do It, el Tomorrowland. O sea, mueven a la ejecución y se acostumbran a generar experimentos uno tras otro. Muchos de esos productos, ustedes los han visto fallar, pero en general dejan cierta evidencia que les permite reinventarse en alguna otra cosa. Por ejemplo, el Google Glass es un ejemplo. Otra de las cosas interesantes es que cuando uno empieza a pensar en esta transformación digital y se ve admirado por los mercados libres de este mundo, tiene que darse cuenta que no se trata de una transformación directa de nuestro negocio a un nuevo canal. La gente pensó, fíjense, cuando apareció el Internet, dijo, ah, este es un nuevo lugar donde yo puedo pasar publicidad. Fue lo primero. Aparecen los banners, aparecen los microsites, eran folletines en la web. En algún momento dijeron, ah, no, ahora puedo transaccionar. Ya todo el mundo está transaccionando, entonces yo voy a hacer mi sitio de comercio electrónico. Ahora, hacer un sitio de comercio electrónico es mover lo que yo tenía en una tienda física a un modelo digital. Pero lo que nosotros envidiamos de un Google, de un Amazon, no es el uso de la tecnología, sino su modelo exponencial. Y acá hay un cambio radical. El combustible por el cual se mueve el mundo hoy son los datos. Cuantos más productos tenga Amazon en la calle, más datos va a tener, lo cual le va a permitir más y mejores nuevos servicios, y eso le va a permitir atraer a más y mejores clientes. Hoy a la mañana me desperté y le hablé a mi casa y mi casa levantó las persianas. ¿Quién hubiera dicho que una compañía que vendía libros y que podría ser Jenny el Ateneo, ¿no? Porque era una compañía que vendía libros online. Uno dice, yo puedo hacer una librería que tenga acá. Pero esos tipos utilizaron esta capacidad para reinventarse y decir, ahora vamos a vender nuestro exceso de capacidad como un Amazon Web Services. Ahora vamos a utilizar todos los datos que estamos colectando para generar inteligencia artificial. Ahora nos vamos a meter en el negocio de los asistentes personales. Y esta evolución no para. Ahora, para poder entender este modelo exponencial, hay un gran desafío. El tema es que estamos acostumbrados, nuestras mentes están acostumbradas a un modelo lineal de inversión. Cuando invertimos, sabemos que si abrimos una nueva boca de expendio, vamos a vender más el año que viene, ya lo podemos predecir. Entonces el modelo en general es bastante lineal. Pero estos pibes que utilizan modelos exponenciales tienen una panza y tienen forma de palo de hockey, ¿no? O sea, durante la primera etapa es invertir, invertir, invertir sin haber tenido el mismo tipo de resultado que hubiese tenido el negocio tradicional. Y aún así, uno tiene que darle chance a ese nuevo modelo de crecer dentro de una organización donde todo el mundo está acostumbrado a que porque llega a su cuota merece existir dentro de la organización y el otro no tiene ningún tipo de chance de existir. Es fundamental, entonces, definir nuevas métricas para medir estos modelos exponenciales durante el proceso en el cual todavía no están generando ventas. Puede ser adquisición de clientes, puede ser cualquier cosa. Otro de los grandes cambios que vemos es que los modelos de negocio que tenemos son súper estructurados. Estamos acostumbrados, por ejemplo, acá en la Argentina, muchísimo, a modelos de precio fijo que también son modelos de scope fijo y de tiempo fijo. O sea, es lo que en la industria del software llamamos el triángulo de acero. Cualquier cosa que vos quieras cambiar, alguna de las otras variables tiene que cambiar. No puede ser que agregues más scope al mismo precio, no puede ser que quieras hacer durar esto más tiempo al mismo precio o que no tengas que cambiar el scope que vas a hacer. Entonces, ahora, en los Estados Unidos, por ejemplo, la cultura es por hora. Ahora, pagar por hora es como un taxi, no tenemos incentivos en ningún lado. Creo que nuevos modelos de negocio para conectarnos con nuestros proveedores y nuestros partners son necesarios. Nosotros, por ejemplo, tenemos horas variables donde de acuerdo a la madurez, que la medimos como una función de la innovación, la autonomía, la velocidad y la calidad del desarrollo de nuestros productos, de cada equipo, somos capaces de cobrar una hora un poco más cara a nuestros clientes. Y si esa productividad se cae, nuestras tarifas se caen, pero de alguna manera establece un par, digamos, un cimiento para una buena fundación. Y a través de esto vamos a estar ejecutando proyectos de los cuales ya no sabemos qué van a hacer. Entonces, ¿cómo podría hacer yo un proceso competitivo de compras sobre algo que no sé qué voy a hacer? Es ridículo. Y también cambia la forma en la cual nosotros invertimos en esto. Una compañía va a poder invertir en algo y lo va a mantener esa inversión mientras tenga sentido. En algún momento esa inversión se va a caer, pero al mismo tiempo nació otra idea. Entonces, vivimos en un mundo de inversiones y de apuestas que van cambiando a lo largo del tiempo. No todas van a existir durante todo el tiempo y uno tiene que incluso hacer presupuestos de esa manera porque también el proceso de presupuesto es un inhibidor a la forma de innovar. También hay mucho que machacar en términos de cómo ha cambiado la naturaleza del software. Cualquiera de ustedes que abra su teléfono se va a encontrar con que las últimas 24 horas tal vez una decena de aplicaciones se han actualizado. Vivimos en un flujo continuo de funcionalidad desde las marcas hacia nosotros. El software se ha convertido en un líquido. Y nosotros todavía pensamos que este proyecto de software lo pensamos como un robot. Lo voy a diseñar, lo voy a documentar, lo voy a construir, luego lo voy a mantener. Cuando el software en realidad es como tener un bebé. Arranca chiquitito, le doy de comer y ojalá evolucione bien. Así que ese es realmente un cambio. También es un cambio en términos de estas prácticas de ingeniería que yo les decía. Amazon entrega software a producción una vez cada seis segundos. Etsy, un retailer de artesanías en Estados Unidos, tiene procesos de deployment a producción donde el perro de la oficina apoya su palma sobre un teclado y el software sale a producción. Eso es porque ellos utilizan integración continua, porque utilizan automatización de testeos, porque lo tienen todo tan aceitado y tan frecuente que dice, mirá, entre la última media hora, que fue la última vez que lancé el software a producción, o ahora, las chances de que haya cometido un error son muchísimo más chicas si hubiese pensado en realidad, vamos a desarrollar softwares durante un trimestre para luego querer testearlo. Clientes nuestros gastan millones de dólares en retestear todo lo que ya tenían antes de lanzar a producción el nuevo software. Así que hay un cambio, hay un cambio muy importante. Y otro de los cambios tecnológicos que se viene es el tema de la inteligencia artificial. Para finales de este año, en Globant esperamos que nuestros 6.000 empleados estén entrenados en saber reconocer el potencial de la inteligencia artificial a todos los productos que nosotros hacemos, incluso a todos nuestros procesos internos. Esto es, digamos, si bien no todos van a estar en capacidad de desarrollar inteligencia artificial, lo importante es que ellos sepan entender que este es un problema que la inteligencia artificial podría resolver. Para dentro de unos años, pensamos que todos nuestros productos tengan inteligencia artificial en una forma u otra. Y créanme que hoy ya estamos desarrollando partnerships con clientes para desarrollar tecnología e inteligencia artificial. Es una gran realidad. Yo creo que todo esto, de alguna manera, tiene que alinearse para generar un nuevo tipo de compañía. Muchos pensamos en que tal vez la próxima evolución nuestra va a ser la omnicanalidad. O sea, seguimos pensando en los canales más que seguir pensando en las personas. Nosotros creemos que el futuro es uno de omni-relevancia. Es uno donde desarrollamos productos que se sienten en armonía, como yo había comenzado hoy, con esa humanidad, donde tenemos un sentido de seguridad, donde podemos hacer cualquier cosa. Yo puedo pedir un Uber porque si en cinco minutos me arrepiento, lo cancelo. donde es extremadamente contextual. Yo abro mi teléfono y me dice, che, a tu casa tenés 15 minutos, apurate. Y digo, ¿cómo sabés que ir a mi casa? Donde además volvemos a lo sensorial, nuestras pantallas se han llenado de aplicaciones y donde tenemos que empezar a tener cosas nuevas, mucho más cercanas a nuestra humanidad, como pasa, por ejemplo, en este cliente nuestro que tiene una pulsera, un parque de diversiones, que vos con la pulsera llegás a un lugar y abrís cualquier cosa, sentís que en realidad estás tocando las cosas. Y donde además generemos un efecto de sorpresa, un efecto de deleite, donde lleguemos con cosas que realmente importan a nuestra gente y hagamos que dejen de pivotear para otras compañías y otros nuevos jugadores. Bueno, nada más. Muchísimas gracias.